Bien, estamos en Key West. Fantástico para mí, porque esta zona me encanta. Sí, es increíble. Miren qué belleza. Es lindo estar aquí, pero antes era un dolor de cabeza llegar, porque... Me gusta porque es una isla, pero puedes llegar en auto. Es bueno para los que viven aquí. Y para un taller mecánico también. ¡Claro! Bueno, vengo desde hace como tres años. Abrí un restaurante de gas monkey en la calle Duval, y me encanta ser parte de un negocio aquí. El huracán de agosto destruyó todo. Irma. Irma. Key West sufrió el paso de un huracán que hizo estragos en varias islas, en Puerto Rico, y en Key West también hubo destrozos. Me llamó este tipo Justin. Su taller se llama Kiss Customs. Hace mecánica general. De todo, autos, camionetas. Después del huracán, el lugar quedó destruido. El tipo me dijo que ni siquiera tiene techo desde agosto. La cosa es así. En esta isla viven alrededor de 30 mil personas. Suficiente. Pero Key West recibe más o menos un millón de turistas por año que vienen en vehículos. Por eso creo que este taller puede ser muy rentable, que debería organizarse con turnos para los clientes. Totalmente. Y creo que si lo rescatamos, tendríamos que venir a controlarlo cada tanto, ¿no? Sí. Ok. Llegamos. Estamos al 5200, pero dice Affordable. No Kiss Customs. Cuando paramos, veo que el cartel no tiene el nombre correcto. Dice otra cosa. No Kiss Customs. Y parece que acabara de llover. Está lleno de agua. ¿El frente es de madera? Sí, y es nuevo. Es contrachapado. Parece que lo pintaron. Eso está bien, pero... El contrachapado se estropea si se moja. El frente del taller es de madera. Parecería que empezaron a repararlo y en algún momento se conformaron. Lo mismo con el techo. Tiene una lona. Tengo miedo de ver cómo está el interior de este taller. Sabrán quién soy. Richard Rollins. Richard Rollins. Hola, Richard. ¿Hanna? Encantado. Justin. Me llamo Justin Anarino. Soy el dueño de Kiss Customs de Key West, Florida. Llevamos seis meses aquí desde el huracán. Lo primero que vi es que el cartel no tiene el nombre del taller. Me perdí porque buscaba algo que dijera Kiss Customs. Los carteles son caros. Ah. Los carteles son fundamentales. Si no veo el taller porque no dice Kiss Customs, el tipo se pierde un cliente. Trabajé aquí cuando vine a vivir a Key West. Y el huracán vino y nos arrancó el techo. Nos estropeó las herramientas. En un momento aquí hubo cinco metros de agua. Destruyó todo el edificio. Y el dueño anterior no quiso vivir más aquí. Dijo, no quiero vivir donde un huracán pueda despojarme de todo. Y para mí fue volver y reconstruir todo. ¿Y terminaste pagándole el taller? No. Cuando dijo, no voy a volver después del huracán. Ocúpate de todo y de todos. Te voy a dar el teléfono de cada cliente. Porque la gente llamaba y preguntaban, ¿vas a volver? Era importante para la gente, para la comunidad, ¿no? Sí, la costumbre. Lo entiendo. Cuando pasó ese huracán, tuvieron que reconstruir el taller y seguir trabajando. Y toda la gente que vive aquí necesitaba un taller para su vehículo. Y me encanta que Justin se haya quedado y haya mantenido el taller. ¿Qué es todo eso? Tengo dos lanchas. Nos va muy bien. Hacemos salidas a pescar. ¿Todavía? Sí, todavía. ¿Tienes lanchas? Tengo dos lanchas. Hannah se ocupa de las reservas. Estoy aquí desde el comienzo con Justin. Justin es mi novio. Y estamos haciendo esto en equipo. Pero eso te quita energía del taller. Tengo mucha energía. Puedo hacer todo al mismo tiempo. Si vas a pescar, tienes que salir temprano y no estar aquí. Yo no salgo. Tengo dos capitanes. Contratamos a uno para la semana porque estamos aquí todos los días. Ok. Ok, está bien. ¿Tienes otra actividad? Sí. Entiendo. Lo entiendo porque yo también hago más de una cosa. Pero aprendí que concentrarse es fundamental para tener éxito. Por eso quiero ver qué tan organizado es. Quiero ver el resto del taller. ¿No parece muy grande? ¿Serán 150 metros cuadrados? Sí, el tour va a ser breve. Hay un agujero en el techo, Russell. Ah, rayos. Luz natural. Hay mucha agua. Esto no se va. Se acumula. Bueno, pero estamos en Florida. No se congela. Podemos... Sí, pero... No deberías trabajar aquí. Sobre todo por la cuestión eléctrica. Por los cables, ¿no? Esto es grave. Cuando llueve, paran de trabajar. No, nos las arreglamos. Increíble. ¿Y los autos de los clientes? Se mojan. Esto es muy peligroso. Hay agua estancada donde están los tomacorrientes. Hay alargues por todos lados. Es un peligro. Es... No debería tener a nadie trabajando aquí porque el peligro que implica es un accidente y le cierran el taller. ¿Él trabaja todo el día? Exacto. ¿Cómo te llamas? Ryan. Ryan, encantado. Richard Rollins. Hola. Ellos son Chris y Russell. ¿Y cómo trabajas en este caos? Bueno, cuando llueve nos mojamos. ¿Se resbalan alguna vez? Cada tanto, pero nunca nos caímos. Reacciono a tiempo. Sí, pero no es una manera de trabajar. El agua acumulada hace estragos en la instalación eléctrica. Cada vez que llueve, se abre el interruptor, se apaga el compresor, nos quedamos sin computadora. Siempre se nos corta la luz, se apaga el compresor y nos quedamos sin aire. Nuestro deseo es poder trabajar. Pero poder trabajar y tener un taller seguro y rentable son dos cosas distintas. Esto es muy peligroso. Agua y aceite, muy resbaloso. Instalación eléctrica estropeada, poca iluminación. Entiendo que la gente necesita reparar su vehículo, pero eso no exime a Justin de cuidarse y cuidar a su personal. ¿Un poco de agua? Sí. Tu carro de herramientas está lleno de agua. Míralo. Increíble. Todo esto no debe funcionar. Mira. El taller estaba casi vacío cuando volví. Simplemente empecé desde cero. ¿Qué daños provocó la tormenta? Todo este techo quedó en el patio trasero. Ese techo voló. El otro quedó dentro del edificio. Esa pared fue catastrófico, ¿sabes? ¿Y para qué quieres el rescate? ¿Por qué no sigues con la pesca? Esto es una mina de oro. La ubicación, la esquina. Calculamos que por aquí pasan 35.000 autos por día. Key West tiene una sola vía de acceso y el gran caudal de vehículos puede hacer muy rentable este taller. Aquí tienes otro espacio. Antes del huracán, aquí había un elevador. Los tornillos todavía están en el visto. ¿Cómo hacen para salir y entrar los clientes si esto está repleto de vehículos? No hay lugar. ¿Son autos de clientes? Todos son autos de clientes. Dos están terminados. No podemos ser muy puntuales. Los isleños. Yo tenía puntualidad, isleña. Claro, exactamente. Ah, no me gusta. Puedes terminar un auto y el cliente puede venir a buscarlo una semana después. Si aquí hubo un elevador, es señal de que la estructura soportaría un elevador nuevo. Así que, al tratar esto como un estacionamiento, Justin desperdicia la oportunidad de ganar mucha plata. Acompáñenme. Vamos a hablar de negocios. Y ahora tenemos que hablar, compadre. Sí. ¡Vamos! Tengo que aprender todo lo posible. Por lo que investigué en la web, en la isla hay pocos talleres mecánicos. Y si Key Customs cobraran autoridad por hacer bien los trabajos, podría quedarse con la mayor parte de la actividad. Gracias. 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 Gracias.